Y bueno, en este vídeo por cada gol que meta, mejoraré un jugador de este equipo que vais a ver a continuación muy muy lamentable Efectivamente, este es el equipo, es completamente una mierda, de hecho he cogido todos los peores jugadores de bronce que tenía en la plantilla Y por cada gol que metamos, pues podremos, tendremos derecho a con estas 250.000 moneditas y algún que otro jugador, pues que tengo yo en mi club Poder incorporarlo en la plantilla y así mejorar esta plantilla de cojos, que es una plantilla completamente de cojos Y bueno, pues para poder meter algún golito contamos con nuestra estrella que es el señor Singh, vale, un delantero centro que tiene 50 de media Y que por supuesto no tiene ningún rasgo de futbolista, por supuesto las características y detalles son una puta mierda todas Y la verdad que contamos con esta gran estrella para poder hacer los primeros goles del equipo, así que vamos allá Y bueno, pues he llegado al primer equipo, madre mía, Lukaku, Bardi, Pogba, pero me van Estoy perdido chicos, estoy perdido, por favor, por favor Mi objetivo no es ganar, es por lo menos meter algún gol para poder mejorar el equipo Tenemos 5 partidos para poder meter el mayor número de goles posibles Ojo, se desmarca, se desmarca el cojo Ay, pero claro, es que es cojo, es que es cojo, que se me olvidaba que era cojo Ay Nooo Primer gol Mi objetivo es solo meter goles, que nos metan goles me da igual Yo solamente quiero meter goles para poder mejorar el equipo Ahí está Traboni, Colozano Ay, Colozano, 1-1, vamos Ahí está Bardi, no Nooo Si sabéis lo que me está costando, hacer un gol O sea, de verdad, no os hacéis una idea, eh Pero ya podemos mejorar algún jugador Ahí está, de momento ya podríamos mejorar alguno, eh No No Si 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 No No, no Es que son malísimos, tío Son malísimos Por favor, bro No 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 1-3 No Ay, 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 vinicio, 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 vinicio Se la para el portero cojo No Se la para, pero luego se la da Nooo 1-4, de verdad Ojo Es la oportunidad Es la oportunidad que estamos esperando Ay, el cojo El cojo Joder, chavales Ay, qué bueno No me lo puedo creer Ay La había dado en verde Pero cuando se son tan cojos ¿Qué se puede hacer ahí? ¿Qué se puede hacer ahí? Nooo Pogba Solo voy a poder mejorar un jugador Tío ¿Pero qué dices? Y bueno Pues nos vamos a ir a nuestra plantilla De absolutos cojos ¿Vale? Y vamos a sustituir Un jugador ¿Vale? Un jugador que Evidentemente Pues va a darle un poquito más De química Al equipo Ese jugador va a ser el señor Kairinen Y bueno Pues el delantero Que va a sustituir A ese jugador Que era una auténtica castaña Ese señor Mercier Zagin Benzema Que no tiene mala pinta ¿Vale? No tiene mala pinta Y stats tampoco tienen mala pinta Este pues nos va a poder ayudar A lo mejor A meter varios goles Y vamos a poder mejorar el equipo Tenemos cuatro partidos todavía Para poder mejorar el equipo E intentar clasificarnos a FUT Champions Con el equipo que resulte De eso Oh y si nos he lesionado al japonés Le vamos a tener que poner una tirita Tío A japonés Que me tenga que gastar Un contrato de tirita Para mejorar a un tío Que tiene 64 de media Insultante Y bueno El siguiente equipo que nos toca Sigue siendo mejor que el nuestro ¿Vale? O sea cualquier equipo que nos toque Va a ser mejor que el nuestro Vamos a ver por favor Que está Messi, Kairinen y Benzema ¿Eh? Está Messi, Kairinen y Benzema En el campo ¿Eh? Oh Messi, Kairinen Oh Messi, Kairinen Casi mete Kairinen y Benzema No me lo creo No me lo puedo creer De verdad Oh Que buena Messi Peralti Peral No le dio al jugador Por favor Mete un gol Ay el de 50 de media No mete un gol Ni al arco iris ese hombre ¿Habéis visto eso? Joder Son lamentables Son muy lamentables ¡Ay! Que buen autopase Que pena que se acojo Madre mía Que pena Chaval Que tristísimo ¿Eh? ¡Al cojo! ¡Sí! ¡El cojo! De 50 de media ¡Vamos! Golito del cojo Ya digo Ese tío se va a quedar con nosotros Hasta el final Vamos Lo tengo clarísimo Lo tengo clarísimo Que ese tío se quede hasta el final ¿Oh? ¡Karim! Gol de Karim Se pasa el partido ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos! Tenemos 10 jugadores de bronce Que son Una castaña Y aún así Ahí estamos Por favor Por favor Que el cojo culmine Que el cojo culmine ¡No! ¡Qué pena! Bueno Eh Hemos metido dos goles O sea que hay dos mejoras En esta ocasión No está mal del todo Y bueno Esto es una elección De jugador de más de 84 Así que Yo creo Que si a lo mejor Nos sale de aquí Una cartita buena Podríamos intentar Meterlo en la plantilla ¿No? Meterlo junto a Benzema Y a la otra mejora Que hemos elegido Vamos a ver Este tío lo metemos en la plantilla Y Elección de jugadores Oro más 84 Voy a coger a Müller Por la química La verdad Pero Pero Hazard ¿Qué quieres que te diga? Que no 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 lo voy a meter No lo voy a meter Porque no está O sea está En el FIFA está ahora mismo Pues como en la realidad Fuera completamente de forma Así que No lo voy a fichar Voy a coger a Müller Pues por cogerlo Va a entrar como MC El señor Fede Valverde ¿Vale? Y aquí En banda derecha Va a entrar Aunque no tenga química Tecatito Jesús Tecatito Corona Aunque Ahora fichado por el Sevilla Ya tiene su Su carta En el Sevilla Fútbol Club Pero Joder Este Corona La verdad que está Muy Muy Chetadísimo Así que Vamos a jugar el siguiente partido A ver cuántas mejoras conseguimos Ya estamos en el tercer partido Y la verdad que el equipo Con el que nos toca Fácil No es O sea no es No es como el nuestro No es un equipo malísimo Como el nuestro ¿Vale? Podríamos decir Que se la quitó ahí Benzema ¿Eh? Que bien Que bien Messier Que bien Messier Ojo El cojo Metió un golito 1-0 Gol Del cojito ¿Eh? Ja, ja, ja Que bueno es Benzema Para el cojo El cojo Chicos Es el tercer partido ¿Eh? O sea que tenemos ya Que meter más goles Tenemos ya que meter más goles Porque si no Se nos complica esto ¿Eh? Si no se nos complica esto Bastante Chavales ¿Oh? Karim Golito de Karim 2-0 Ya hacemos dos mejoras Después de este partido Eso no nos lo quita nadie Bueno déjame abajo En comentarios Que más retos de este estilo Quieres ver en el canal ¿No? Retitos pues Fichando jugadores Intentando clasificarnos A FUT Champions Jugando a FUT Champions Con equipos de cojos ETC Ojito que puede llegar Ay Casi llega el tercero ¿Eh? Casi hacemos tres mejoras En este vídeo chicos El japonés Tiene que meter el japonés Se lo merece Penal 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 Lo va a tirar el japonés Lo sabéis ¿No? Lo va a tirar el japonés O sea lo sabéis Lo tenéis que saber Que el penal lo va a tirar el japonés ¿No? Ufff Golito de Goike Golito del japonés Ja ja Tres Ya hacemos tres mejoras En este vídeo ¿Eh? Ya hacemos tres mejoras En este vídeo Ojo No tires del cable Bro No tires del cable Te has desconectado de tu rival Increíble Increíble Con el equipo de cojos Y desconectas Pero bueno Y bueno chicos Vamos Como hemos metido tres goles Aunque nos han tirado del cable Eso es un poco injusto Pero bueno Todavía nos quedan dos partidos Así que aquí vamos a buscar Directamente a uno de los centrales Que va a ser el señor Kaidu Koulibaly Y aquí vamos a buscar Al otro central Que va a ser Ni más ni menos Que Costas Manolas Como necesitamos también Un portero Pues vamos a coger A Maiknan Así que así es como se nos queda La plantilla Para jugar Este cuarto partido Recordar Que en estos dos partidos Que quedan ¿Vale? Tenemos que mejorar Cinco jugadores O sea que tenemos que meter En dos partidos Cinco goles De momento De momento Solo hemos metido En tres partidos Seis goles O sea que Hay que intentar Hacer cositas Hay que intentar hacer cositas Así que Vamos a jugar El siguiente partidito Y bueno Pues el siguiente partido Ya hay hasta Iconos Ojito con ese equipo Que nosotros Claro que ya hay Iconos en ese equipo Ya no es tan mierdoso Como hasta ahora Chavales Ya hay que tener Un poquito más de cuidado Eh ya Eh no se puede uno Eh ya no Ya hay que tener cuidado Oh Menudo gol eh Menudo gol Que nos ha metido David Neres Y encima le había hecho Una falta bastante buena eh Coronita Coronita Tecatito Ahí está empatando A uno Que grande Pues un golito De momento Hacemos una mejora Pero como se ha caído así Pero si es que Le pegan una patada A mis jugadores Y vuelan Pero como sois tan sinvergüenzas Al cojo Al cojo Casi mete el cojo de cabeza Casi mete el cojo de cabeza No me lo puedo creer Valverde Valverde Federico Valverde Metió el 1 a 2 Ya podemos mejorar Dos jugadores Así que nos faltan Tres goles ¿Vale? Se va a ganar el partido Se va a ganar el partido 1 a 2 Así que Vamos a mejorar Dos jugadores más Como veis Quedan esos dos Aquí tenemos A uno de ellos Que va a ser el señor Manafa ¿Vale? Que va a entrar Pues para dar clínica Al señor Tecatito Corona Y aquí vamos a tener Al señor Fekirsito Chicos Que como veis Entra ahí En nuestro Once Así que La plantilla queda Bastante más Reforzada Y nos vamos a ir Al quinto partido En el que tenemos que meter Tres goles mínimos O sea, tres goles mínimos Una locura, chavales Y bueno, nos toca Este equipito Que tiene Acante Totti Tenemos que meter Tres goles, eh O sea, tenemos que meter Tres goles Para poder mejorar El equipo O sea, que si no Estamos jodidillos, eh No nos vamos a engañar Onfede Benzema 1-0 Golito de Messier Karim Benzema A ver si podemos meter Uno con el cojillo De 50 Ya tenemos una mejora, eh Ya tenemos una mejora A unas malas Nos quedamos con el delantero De 50 de media Que tampoco estaría tan mal O sea, no nos vamos a engañar Tampoco estaría tan mal El delantero de 50 Oh, se la quita a Kant Es que Es muy flojillo, tío Es muy flojillo Es un poquito cojo Vale, pero ya va siendo Menos cojo, eh Benzema Y ahí está El 2-0 Un golito nos queda, eh Un golito nos queda Para poder mejorar El equipo completamente Así que Ahí está Y no está mal del todo Porque el ratio de victorias Derrotas Con el equipo de cojos Tampoco está tan mal Vamos El cojo Gol 3-0 Va a tirar del cable Sí, señor Tira del cable Te hemos metido gol Sí Tira del cable Después de haberle metido el 3-0 Pues ha sido perfecto Hemos metido dos golitos Con Benzema Hemos metido un gol Con el cojo Tres goles en total Con lo cual ya podemos mejorar El equipo al completo Y bueno Después de haber metido Ojito a Queso Castro Que se ha suscrito Así que tú también te puedes suscribir Porque es completamente gratis A ver si llegamos a los 30.000 suscriptores Ya podemos hacer La mejora correspondiente Del equipo Así que Sintiéndolo muchísimo Este delantero centro Top De India Vale Que con nosotros Vamos a ver cuántos goles ha metido Con nosotros ha metido En 5 partidos 4 goles Con lo cual es un delantero centro Top Vale Pues le vamos a intercambiar Por el señor Zambo Anguisa El cual pues le va a dar química Al señor Manolas Y a Kuli Bali Para tener ahí Un centro del campo Bastante potente Entre él y el señor Federico Valverde Así que yo creo que tenemos Un centro del campo Pues bastante bien No es un centro del campo Hiper mega super top Pero no está mal Aquí Quitamos a nuestro colega El japonés Vale Bueno Con todo el dolor de mi corazón también Aquí vamos a meter Al señor Alex Telles Y aquí Va a ir Un jugador Vale Que no va En su posición Ni mucho menos Pero que va a dar química Con el señor Alex Telles Así que Yo creo que más o menos Os lo estáis intuyendo Yo creo que más o menos Lo estáis viendo Y creo que vais bien encaminados Vamos a ir A buscar Al señor Cristiano Ronaldo Dos Santos Aveiro Que está ahora mismo Ojito No puede ser Me lo han quitado Tío Me lo están quitando Me lo quitan de las manos Chavales Me lo quitan de las manos Necesito Uno que sea Por lo menos Segundo delantero O algo así Tío Buah chaval Buah bro Buah chaval A ver Hostia Hostia No me lo puedo creer Al R2 que le he dado Ojito No No te puedo creer Venga hombre por Dios Buah chaval 288.000 El problema es que gastándome tanta pasta No voy a poder cambiarle de posición O sea es que necesito casi delantero centro Tío Está súper caro Ayer estaba en En 270 Más o menos 270k aproximadamente O sea que ayer estaba mucho más barato Tío Ayer estaba bastante más barato Bueno vamos a coger a este que es SD aunque sea Pues nada chicos Vamos a ver si le puedo meter en la plantilla Porque la verdad es que se me ha liado bastante el tema Se me ha liado bastante el tema Aquí está el señor Cristiano Ronaldo Dos Santos Aveiro Chicos Tenemos ya al bicho en el equipo Ya está Este año todavía No lo había probado Así que joder Pues vamos a poder probarlo este añito Al señor Cristiano Ronaldo Aquí tenemos DSD a MCO A ver si tenemos de MCO a MC Efectivamente Tenemos de MCO a MC Así que como veis Ahí está No está pillando toda la química Tiene 6 de química Cuando cojan lealtad Pues ya cogerá un poquito más Y así es como se nos queda La plantilla Vale In game Pues podemos ponerle a Cristiano Al ladito De Karim Vuelven a ser compañeros Yo juego con esta 4-4-2 Así que así En formación Pues metemos por aquí Al señor Fedeo al verde Nabil Fekir Que se va a banda derecha Tecatito Corona A banda izquierda No Tecatito Corona A banda izquierda Te estoy diciendo Corona Y Cristiano Ronaldo Arriba Con MCO a MCO a MCO Así que si los quieres ver En acción Solamente te digo Que te suscribas Deja ahí un pedazo de like Y si te gustan este tipo de vídeos Pues para reventarlo En último intent también Por supuesto Suscribirte al canal Que es completamente gratis Un saludo Déjame tu comentario Y hasta la próxima Adiós Y tu like también Y tu like también Es súper importante